Hoy es 30 de junio del año 2014 Vamos a orar y voy a empezar Amado Padre, venimos para continuar con esta serie que estamos haciendo de los estudios del Catecismo para que nos pueda usted estar ahora guiando por su Santo Espíritu, su Santa Palabra para estar aprendiendo sobre los oficios de su Hijo amado Señor Jesucristo Pido todo esto en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, Amén Después de hace un tiempo volvemos a esta serie que veníamos haciendo de los estudios del Catecismo Menor, Bautismo Bautista, perdón, que algunos quizá lo conocen como Disipulado, ¿no? O son doctrinas esenciales y básicas que toda iglesia la enseña Bueno, vamos a, en el día de hoy, sobre la pregunta número 23 Entonces, y la pregunta número 23 dice así ¿Qué oficios ejecuta Cristo como Redentor Nuestro? Esa es la pregunta que nos hace el Catecismo y también nos da la respuesta La respuesta dice Cristo, el Hijo de Dios, perdón, estaba leyendo el 22 La respuesta dice así Cristo como Redentor Nuestro ejecuta los oficios de profeta, sacerdote y rey tanto en su estado de humillación como en el de exaltación Y bueno, nos da una serie de textos ahí que por razones del tiempo no ve ahí todos los textos Le saqué un texto por cada oficio, nada más yo para que tengamos una idea y pueda hablar un poquito nada más porque son cortos estos Pero la idea es así, o sea, para que podamos entender Está hablando de los oficios que Cristo ejecutó O sea, cuando dice en estado de humillación O sea, cuando estuvo acá en la tierra, está queriendo decir y de exaltación Eso fue llevado a la gloria de nuevo, ¿no? Que fue el que logra que, dice que iba a volver a la gloria que estaba una vez Entonces, ¿qué quiere decir? Estos oficios fueron cuando Cristo estuvo en la tierra Pero estos oficios, a la misma vez, sigue ejecutando lo que está en el cielo Ahora vamos a ver, esto es una introducción nada más a otro oficio No pienso hablar en el día de hoy de cada oficio En los posteriores estudios Voy a tocar el estudio Voy a hacer el estudio sobre el oficio de profeta Cómo ejecuta el oficio de profeta Cómo ejecuta el oficio de sacerdote Y cómo ejecuta el oficio del rey Esto es solamente una introducción a Qué oficios Después voy a hablar cómo los ejecuta Pero ahora esto es una introducción a Qué oficios ejecuta Cristo como Redentor nuestro Y los oficios, que Él fue ungido por el Espíritu Santo Entonces ya vimos Es Redentor nuestro Como Redentor nuestro es de profeta, sacerdote y de rey Esto estaba anunciado ya Desde, sabemos, desde el Antiguo Testamento Por supuesto hay una gama de textos que no me va a dar tiempo Pero voy a hablar sobre algunos de ellos nada más Primero voy a Deutronomio O sea, antes de empezar O sea, por el primer oficio Ya vimos que el primer oficio dice El oficio de profeta Y en Deutronomio 18 Dice así Capítulo 18, versículo 18 Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos Y pondré mis palabras en su boca Y él le hablará todo lo que yo le mande Y sucederá que a cualquiera Que no oiga mis palabras Que él ha de hablar en mi nombre Yo mismo le pediré cuenta Pero el profeta que hable con presunción en mi nombre Una palabra que yo no le haya mandado hablar O que hable en el nombre de otros dioses Dios es con minúscula, aparece acá en la Biblia Ese profeta morirá Y si dice en su corazón ¿Cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor Si la cosa no acontece ni se cumple Esa es palabra que el Señor no ha hablado Con arrogancia la ha hablado el profeta No tendrás temor de él Hace un rato me ha escrito alguien en Facebook Y me dijo que era un profeta Hace una hora o dos justo Y bueno Yo tengo un Facebook Mi Facebook original se llama Daniel Brito Pero tengo otro que dice que se llama Que el otro es Iglesia Bautista de la Gracia En Iglesia Bautista de la Gracia Por supuesto no es un Facebook ecumenista Pero es un Facebook donde yo abro la puerta Y entran carismáticos Vete como tal, católicos Mi idea en ese Facebook es más Es aceptar a todos los que vienen Pero con el fin es como una puerta Para llevarlos a Cristo A la misma vez siempre No es que yo estoy de acuerdo Con cada uno de ellos Por eso que está esta persona Que dice que es profeta Y hay otros que dicen que son apóstoles Mi idea es siempre conducirlo a Cristo Si le cerrar la puerta ¿Cómo van a conocer a Cristo? Y bueno, yo soy reformado Bautista reformado Creo en las doctrinas Y claro Pero ¿Cómo le predicás? Entonces ¿Cómo conocerán Si no llevas el calzado de la paz hacia ellos? Esa es mi idea Pero no es un Facebook ecumenista Entonces Y hablaba con esta persona Mejor se creía con los profetas Le dije que Cuesta mucho hablar Por ese medio Pero le puse primero Corintios 14 Que si alguno habla Habla conforme a la palabra de Dios ¿No? O sea que ¿Cuál es? Absortación Edificación Y consolación Bueno, después se acabó la conversación Porque sabemos que hoy Están con eso de los profetas Apóstoles ¿No? Pero ya ve Había prometido que iba a venir Un profeta ¿No? Un profeta ¿Y quién? Sabemos de quién está hablando ¿No? Estaba hablando de El Señor Jesucristo ¿No? Este es el oficio que iba a tener Hay muchísimos textos Pero me voy a ir Al libro de Hebreos Que en esta serie Que estamos haciendo A través de toda la Biblia Ya vamos a llegar Al libro de Hebreos Donde vamos a ver Que entre otras cosas Vamos a ver que Cristo es superior a todo En resumen En sencillas palabras Del libro de Hebreos Habla de eso O sea Pero Hebreos 1-1 Y considerando Teniendo en nuestra mente En lo que hablamos En Deuteronomio 18-18 Que iba a venir un profeta ¿Qué me habla? Teniendo eso Vamos a ver lo que nos dice El escritor a los Hebreos Hebreos 1-1 Dios Habiendo hablado Hace mucho tiempo En muchas ocasiones Y de muchas maneras A los padres Por los profetas En los últimos días No ha hablado Por su Hijo A quien constituye Heredero de todas las cosas Por medio de quien hizo También el universo ¿No? Entonces Acá el escritor a los Hebreos Que no sabemos quién es Pero sí sabemos Que ha sido opinado Por el Espíritu Santo Dice que en la antigüedad Como siempre hubiera Un profeta Isaías Jeremías No ha hablado Pero en el día de hoy En esa época Dice que no ha hablado Hablado por su Hijo En el original griego Hay una Biblia interlineal De Francisco de la Cueva Que tengo por ahí La traducción en el original No dice por su Hijo Se dice En Hijo Entonces ¿Qué quiere decir? Está hablando de la encarnación Que Dios mismo Se encarnó O sea Dios Hecho Dios 100% 100% hombre Y a la misma vez Dos naturalezas En una persona Y Dios mismo Nos habla Solo que ellos No le vieron Como era Por eso que No lo reconocieron Te puedes ya entender No tengo tiempo Mucho de desplayarme En esto Entonces ¿Quién era ese profeta? Ese oficio Era todo lo que necesitaba Ya me voy a desplayar Un poco más Esto en los estudios Porque si yo ya estaba Por hablar Que es lo que hace Vamos a decir El oficio de profeta Pero Para tener en cuenta Solamente vamos a tener Que es Cristo Él nos va a comunicar Todo lo que necesitamos Saber Entonces Ya creo que Quede contestada Esta pregunta De uno De los tres oficios No sabemos que Cristo Tenía que venir A ver si lo podemos entender No quiero hablar De Adán Que Adán En sí Al principio Porque puedo llegar A confundir las mentes De muchas personas Si yo me llevo A querer Esplayar un poco más Que Adán Al principio Él tenía los pensamientos De Dios O sea La caída Los pierdo Esos pensamientos Bueno Todo lo que hacía En el Edén Él era para sacrificio De Dios O sea Como rendiéndole homenaje También el oficio De sacerdote Y él estaba reinando También Adán Pero en el sentido Reinando en el Edén Porque él estaba gobernando Todas las cosas Y bueno En el sentido ese No quiero hablar Porque si no Pudiera confundir las mentes Mucho Y no es mi intención Pero sí Lo que quiero hablar Es del Señor Jesucristo O que el Señor Jesucristo Segundo Adán Que iba a venir Antes Vamos a decir De que viniera O sea La revelación completa O sea En el Antiguo Testamento Ya venía como sombra Vamos a decir Como sombra O tipología De lo que iba a ser Cristo En sus oficios Vamos a ver Los sacrificios Los profetas Los reyes Como David Que iba a venir otro Que se iba a sentar En el trono de él Bueno Todas esas eran sombras De los oficios Que Cristo iba a mediar ¿Se puede llegar a entender? Todas esas cosas Que estaban en Antiguo Testamento Tanto los reyes David Como los profetas Y cada uno de ellos Dice O sumo sacerdote Que estaban Y todos eran oficios Que Cristo Los iba a completar En la persona de él ¿No? En la vida de él Eso es lo que queremos Y eso se cumple O sea En la venida de Cristo Como dice el libro de Hechos ¿No? Que después Es ungido O sea Para eso ¿No? Se puede llegar a entender eso Porque ahora no tengo tiempo De hablar En sí De los oficios En el próximo Hablaré De este que estaba explicando Del profeta ¿No? Bueno Vamos a ir De sumo sacerdote También También En el libro de Hebreos Porque justo el libro de Hebreos Habla de esto Que es superior a todo En el libro de Hebreos Vamos a ver El de Sumo sacerdote ¿No? Que es el segundo Que le sigue El segundo oficio ¿No? El profeta De sacerdote En Hebreos 4 14 Y 15 Hebreos 4 14 Y 15 Y así Después me queda El de rey Y cerramos Hebreos 4 14 Y 15 Jesús El gran sumo sacerdote Teniendo Hebreos 4 14 Y 15 Teniendo pues Un gran sumo sacerdote Que trascendió Los cielos Jesús El hijo de Dios Detengamos Nuestra fe Porque no tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda Compadecerse De nuestra flaqueza Sino uno Que ha sido Tentado en todo Para Como nosotros Pero Sin pecado Hay otro texto En Hebreos 5 5 y 6 Pero Perdón Es Hebreos 5 5 y 6 También que Sigue hablando Eso Sobre el oficio Del Señor Jesucristo ¿No? Pero En el 6 En Hebreos 5 6 Pero también Dice en otro pasaje Tú eres sacerdote Para siempre Según el orden De mi quicidez ¿No? Entonces ¿Qué sucede? Esos Profetas Perdón Sumos sacerdotes Sacerdotes Están en el Antiguo Testamento Esticificaban Lo que iba a ser Cristo Solo que Cristo Por razones del tiempo No tengo de hablar ¿No? Él ejecuta Los dos O se dice también No solo hace de sacerdote O sumo sacerdote Sino que Él también hace de cordero Que quita el pecado del mundo Juan 99 ¿Eh? Se puede llegar a entender Así que Bueno Él Ese es el otro oficio Que en el Estudio que viene No En el otro estudio Me tocará hablar sobre Cómo ejecuta Ese Ese oficio De sumo sacerdote Y el último que me queda Que es el El de Rey Que vamos a ver En unos textos Que es en el De Lucas 1.32 Y 33 Que este Con este Con este Con este Con este oficio Digo cerramos Porque son tres versículos Con este oficio Cerramos Lucas Lucas 1 Dije No Como hay de nuevo Lucas 1.32 Lucas 1.32 Si no me equivoco También es el 33 Si no me equivoco A ver Lucas 1.32 Y 33 Dice así Este será grande Y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios Le dará el trono De su padre David Y reinará Ahí está El oficio De Rey Y reinará Sobre la casa De Jacob Para siempre Y su reino No tendrá fin Entonces vemos que Ese Mesías Que iba a venir O sea El Señor Jesucristo Iba a ser un rey Ellos estaban esperando Un rey Sabemos que Mal interpretaron La venida De ese rey Él iba a reinar Sobre Satanás Él iba a reinar Sobre las postestades Ya sabemos Ellos esperaban Un rey Vamos a decir Físico Como en la iglesia De hoy Que creen Que Cristo Está reinando Y te puede A todos Sos hijos del rey Entonces como Sos hijos del rey Te tiene que dar Auto Muchos buenos puestos Una buena punta Pero Cristo Está reinando Sobre otras cosas Más allá que reinas Sobre esas cosas También En Juan 18 37 Juan 18 Versículo 37 Dice así Pilato Entonces le dijo Así que Tú eres rey Jesús respondió Tú dices Que soy rey Para esto Yo he nacido Y para esto He venido al mundo Para dar testimonio De la verdad Todo el que es De la verdad Escucha mi voz Entonces Cristo Está diciendo Él que Él sí Está acelerando Que es Él Él es el rey Así que Y el último texto Que este es un texto Que mucho Quizá Le va a chocar Un poco Excepto Algunas personas Pero otros Muchos no están De acuerdo Con esto Lo que voy a decir yo Que es Primera de Corintios 15 Versículo 25 Pero está en las escrituras No está de acuerdo Con lo que te voy a decir yo Ahora No está de acuerdo Con lo que está en la escritura Porque Primera de Corintios 15 Versículo 25 Dice así Pues Cristo Debe reinar Hasta que haya puesto A todos sus enemigos Debajo de sus pies En las iglesias de hoy Incluso algunas bautistas Que no tienen Son denominadas Ser reformado Como nosotros Nos salva Reformando Siempre reformando Nosotros Que nosotros siempre Estamos volviendo A las escrituras Como siempre Están entrando herejía Nosotros siempre Estamos reformando Siempre estamos volviendo A las escrituras Esta es ya palabra Porque somos iglesias Reformadas Se puede llegar a entender Por eso no es que Se salvan Ni nada Pero tenemos que ver Lo que dicen las escrituras Y las escrituras Dice que Pues Cristo debe reinar Hasta que haya puesto Todos sus enemigos Debajo de los pies Bueno En muchas iglesias Incluso las bautistas Dicen que Cristo Todavía no está reinando Que Cristo va a reinar En el milenio Con el Cristo va a reinar Cuando no venga Su segunda vez Pero ya Nos hemos cansado Desde acá Desde el cielo Hasta el agotamiento Y no vamos a parar Hasta siempre decir De que Cristo Ya ha sido reinado Desde la cruz Desde acá Hasta en adelante Cristo está reinando Ha sido sentado En lugares celestiales Él está sentado A la diestra De Dios Padre En el trono Reinando Solo en sentido espiritual Y Él está reinando Y gobernando Por acá Por medio de la iglesia Que está en la tierra En el sentido espiritual Él reina Acá Se puede llegar A entender Solo que la consumación Final Ahora estamos Vamos a decir En el es Y todavía no es O sea Pero Él En su segunda venida Él vendrá A consumar Ese reino glorioso Visiblemente Pero ahora Aunque No se vea No quiero usar la palabra La iglesia invisible Porque no No es que no creamos eso Que sabemos que están En otras confesiones Pero no la quiero usar Para no confundir las mentes Hay muchos que no No entienden esto Pero en sí La iglesia está gobernando Aunque no se vea Aunque sea invisible A los ojos del hombre Natural Que no percibe Las cosas espirituales Está reinando Está reinando Por medio de la iglesia Está reinando Por medio De cada cristiano En su corazón Y no solo como cristiano Sino que Como cuerpo La iglesia Es la cabeza Pero Él está reinando Esto parece decir Sí, una vez rotundo Pero yo le pregunto mucho Y dice No, no, no Todavía no Él va a reinar Completamente cuando venga Pero ya está Se va a completar En su ministro Así que Espero que se haya podido Esto fue una introducción Nada más A los oficios de Cristo En los posteriores estudios Vamos a ver Cómo nos administramos El tiempo que Dios nos provee Para poder hacer estos estudios Incluso subirlo Al canal Ver los otros oficios La próxima vez Va a ser más corto Porque voy a ir Desmenuzando los oficios Quiero solamente hablar El oficio de De profeta Que esos eran 10 minutos Y después el otro Así Porque me toca hablar Solamente de un oficio Para que se pueda Masticar bien Si no te pongo mucha comida No la puedas comer toda rápido Así que vamos a orar Y vamos a cerrar Este estudio Amado Padre Le agradecemos Porque podemos aprender De los oficios De su hijo Podemos aprender De los oficios De su hijo Quien Él fue ungido También por el Espíritu Santo Para llevar a cabo Estos oficios Le pedimos Que usted nos esté dando Entendimiento A mí Especialmente Para que pueda presentar Claramente Y entendiblemente Especialmente Por las Escrituras Para que su pueblo Sea edificado Y siga creciendo Y sigan exhortando A la misma vez Y a la misma vez Sea alentado Y crecer en la esperanza De la venida De nuestro Redentor Que cada vez Está más cerca Por eso le pedimos Que todo esto En el nombre de nuestros amados Señor Jesucristo Como siempre Decimos a esta Iglesia Bautista de la Gracia Desde el Mar del Plata Del país de Argentina Amén Amén